Buenos días, ¿nos podría comentar sobre el suceso que tuvieron en el día de anoche? Buenos días, bueno anoche aproximadamente 048 se recepcionó un llamado en el cual se da aviso acerca de una explosión por una fuga de gas en calle San Juan Bosco. Bueno, se procede a asistir al lugar y bueno, sí nos encontramos con... había sido una fuga de gas con daños materiales, resultaron dos personas lesionadas, un femenino y un masculino, los cuales fueron trasladados al hospital. Pero nada, o sea, pudo haber sido mayor los daños, pero bueno. ¿Ocurrió adentro de la vivienda? Sí, sí, aparentemente fue por querer encender un cigarrillo y bueno. No, no sentían el olor a, digamos, a gas porque eso tendría que haberse sentido, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, la gente dice que se escuchó solamente la explosión y bueno, llamaron inmediatamente. Y hubo también fuego, ¿no? ¿Se quemó algo o solamente la explosión? No, fue algo, el fuego fue algo muy, muy leve porque lo que agarró fue parte de la cortina, pero es como que se expandió hacia el exterior. ¿Que había algún calefactor, algo cercano? No, 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 no había, este, teníamos, no había un anafe ahí, pero por lo que veíamos no fue ahí. Y pudimos observar que posiblemente puede haber sido una llave de paso que estaba ahí, que estaba en cercanías del piso casi por ahí. Suponemos que por ahí pudieron pasar a tocar con el pie o algo así, pues no, no había, este, calefactor y el anafe ese no tenía señales de que hubiese sido de ahí. ¿Y cuando ustedes arribaron al lugar, las personas ya habían sido llevadas al hospital o estaban ahí? Estaban ahí en el momento en que nosotros ingresamos a la vivienda ya de inmediato, llegó junto con nosotros prácticamente la ambulancia, así que fueron trasladados de inmediato. ¿Y cómo se veían quemaduras, leve o...? Eh, no, leve, sí, 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 leve, no, no fue... Bueno, muchas gracias.